hola chicos cómo están bienvenidos nuevamente a otro nuevo vídeo con la actualización de todo lo que está pasando con el tema yao cabrera ya vieron que aquí hemos estado básicamente siguiendo paso a paso todo lo que está sucediendo y gracias a todos ustedes los que me han estado mandando la información vía instagram ya saben arroba el salseo de frank me pueden ir a seguir por allá muchas gracias a todos los que están pendientes de cada cosita que va saliendo bueno qué es lo que está pasando ahora después de todo lo sucedido con el tema de que fueron a la casa de yao cabrera lo fueron a detener se lo llevaron en este momento pues hasta ahorita según las notas que han estado saliendo pues el señor yao cabrera sigue detenido hasta en este momento no la única que ya salió a dar una versión su propia versión de los hechos de todo lo que ha estado pasando pues es la novia de yao cabrera no aquí básicamente es la entrevista que le hacen te voy a hacer un resumen rápido obviamente ella va a negar va a negar absolutamente todo de lo que se les dice no de lo que se le señala pues ella básicamente lo niega todo por completo no ella dice que admite lo de las fiestas las fiestas que han estado haciendo pero pues dice que no es algo tan grave como para que los tengan así como lo estuvieron que estuvieron ahí más de nueve horas hasta el momento de la entrevista seguían ahí ya tenían más de nueve horas ahí este detenidos y que eso no es justo que por acá no también lo que dice ella tal vez no va a ser una creo que van a tener que arreglarlo de manera legal tanto la doña de la casa como pues obviamente los integrantes de wifi o yao cabrera va a tener que arreglarlo de manera legal porque ella dice que ellos si pagan lo que es la renta ellos han estado cumpliendo con los pagos del arrendamiento de esa casa que ellos viven no de hecho yo no sabía que eran dos casas las que están rentando cada casa me imagino pues es un dineral lo que han estado lo que pagarán por esa por esas casas según la novia de yao cabrera dice que que sí que ellos si han pagado siempre más que hace el mes pasado que fue este noviembre que supuestamente se atrasaron un poco y que le dijeron a la señora que les espere pero que se le va a pagar y la señora obviamente dice que los está sacando de la casa que porque no este no pueden pagar la casa ahí sí ya son versiones totalmente diferentes quién tendría la razón quién sabe hasta en este punto la balanza con este tema se inclina hacia el lado de yao cabrera porque pues normal no si alguien no te paga por varias por varios meses lo que es la renta de el alquiler de una casa un departamento pues obviamente tú como dueño obviamente tienes un contrato y tú lo puedes y tú puedes ir y sacar a esa gente de la casa no pero en este caso pues siguen estos chicos viviendo ahí sin ningún problema por lo tanto me hace pensar me hace creer que pues si ellos si pagan si pagaban su renta si pagaban su alquiler pero creo que la dueña no está contenta con la forma en la que ellos manejan el estar viviendo en esa casa que todo el tiempo están recibiendo quejas no fuera de ese tema hay una parte muy interesante y una parte que me llamó muchísimo la atención aquí es donde básicamente demuestran que todos los que trabajan para yao cabrera tienen completamente prohibido hablar de yao cabrera si se lo preguntan o sea si se trata de él y respecto a lo que sucedió ellos no pueden decir absolutamente nada no pueden hablar del tema y en esta entrevista la novia de yao cabrera lo deja más claro lo deja súper comprobado ya habíamos hablado anteriormente que se sabe de que si tú vas a trabajar con yao cabrera o vas a ser parte del team de yao cabrera se sabe que te hace firmar un contrato básicamente de esclavitud total y aunque lo han negado un montón de veces hubo este pues varia gente que se supone trabajó en su momento con yao cabrera que dijeron que sí que te hace firmar un contrato muy cañón un contrato que básicamente le vendes tu alma a este chaval para que tú puedas trabajar al lado de yao cabrera la novia básicamente en esta entrevista que le hacen pues lo deja bastante claro no de que pues le preguntan de qué opina o qué sabe del vídeo de yao cabrera que por cierto en esa entrevista por la pobre no se ve nada afectada con el tema de yao cabrera está más preocupada por el tema de que no la dejan ir a su casa se imaginan a ese nivel a ese nivel de normalizar este tipo de vídeos llegan estos este estos personajes no a la chica le hacen la pregunta de que oye y creo que pasó con el vídeo de yao que este tú qué opinas y la chica simplemente pues hace uso de su derecho de no querer decir absolutamente nada eso lo deja en manos pues de quien es el involucrado 100% evidentemente de yao cabrera no es que no no lo entiendo o sea de hecho le hacen la pregunta de por qué hacen este tipo de contenido sabiendo que lo sigue muchísima gente la chica simplemente se niega a responder obviamente hay que esperar a ver qué va a decir yao cabrera respecto a este a este vídeo que surgió de hecho les voy a poner el fragmento del de la entrevista para que ustedes escuchen lo que la la novia dice cuando le preguntan de de este tema escuchen esto ayer circuló un vídeo mostrando una de yao que se tomó que hubo gente que fue al obelisco que después esa gente fue la misma que fue en un colectivo hasta la puerta del gandri eso es vos recién me decías que esos son contenidos que ustedes crean pero que por supuesto no lo toman ustedes no lo toman literal y que la gente que ustedes lo siguen no lo toman literal pero no crees que eso también a veces puede ser tomado como ejemplo para alguno de los chicos de de esos de lo único que no voy a hablar porque eso no tiene que ver directamente conmigo así que eso lo voy a dejar voy a dejarlo en manos de de la persona más directa de ese tema participa de la creación de estos contenidos y los vídeos a veces si a veces no 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 es siempre no es recurrente contenido le llaman contenido le llaman a eso que hacen como como sigue esta historia para ustedes ok ahí está ya escucharon chicos ya vieron la chica la novia de yao cabrera obviamente no es primera vez que sucede ya sucedió una vez la vez pasada también la chica no podía defenderse no podía decir absolutamente nada del tema yao cabrera así de cañón está la situación y la vida de esta chica o de la gente que trabaja para el señor yao cabrera hasta cierto punto son dos cosas yao cabrera logró el objetivo que él quería lo logró pero por mucho eh o sea este chavo es muy inteligente pero también es es o sea para poder lograr sus objetivos sus objetivos ya sabemos que él está dispuesto a hacer lo que tenga que hacer y lo que sea necesario para poder hacer que él se viralice esto no sé pero yo siento que esto él él lo planea bastante bien él él sabe que que si hace esto a pesar de que no está bien él sabe que todo mundo va a hablar de él él va a ser el centro de atención si llega a hacer eso esa por esa razón a veces pues digo es muy inteligente el vato pero a costa de que o sea de todo esto a costa de que todo mundo básicamente nadie lo quiera en la plataforma obviamente a él le da completamente igual porque el hacer este tipo de contenidos es lo que lo ha hecho básicamente millonario al chaval este y hablando de millonarios hablando de millonarios yo me ayer me pasaron también una info respecto a cómo es que yao cabrera y compañía también cómo hacen muchísimo muchísimo dinero realmente esto no sé si incluso sea legal ya alguien de ustedes me lo me lo hará saber me lo dirá este chaval que ves aquí es en nita es creo que uno de los colegas uno de los que trabajan con yao cabrera y me pareció bastante interesante mencionarles esto a ustedes para que sepan cómo es que yao cabrera y compañía hacen muchísimo muchísimo dinero gente o sea yao cabrera puede llegar a ganar hasta un millón de pesos en en un rato no y no sólo con una persona lo hacen con muchas personas el tema de inflar cuentas el tema de inflar cuentas y yo obviamente yo tenía conocimiento de que lo hacían pero no no sabía que ya incluso tienen una una empresa ya puesta para inflar cuentas de este pues de gente que lo quisiera te cobran alrededor de cien dólares por cada mil seguidores imagínate cien dólares por cada mil seguidores y hay gente que creo que les ha pagado para llegar a tener hasta setecientos mil o un millón de seguidores se imaginan la cantidad de dinero que estos chavales ganan por persona que están dispuestas a pagar para que les inflen sus cuentas inflar las cuentas me imagino que con algún tipo de programa que te pone bots porque personas reales lo dudo muchísimo lo dudo pero lo dudo muchísimo sinceramente no sé cómo se mueven este tipo de de este de páginas o este tipo de empresas que se dedican a hacer esto por eso digo no realmente no sé si esto es este legal realmente hacerlo me imagino que pues supongo que sí creo porque no le no les han hecho absolutamente nada porque la gente paga porque les inflen sus cuentas y pues sí al final de todo pues sí les logran inflar sus cuentas en sus historias destacadas de este chaval nos muestra nos muestra varias historias de gente que supuestamente es clientes completamente satisfechos y contentos por el trabajo que les han hecho que les han inflado sus cuentas pero trabajan con pura gente de estados unidos no porque todos la mayoría son pura gente que si son de estados unidos hablan en inglés y todo no trabajan con gente de latinoamérica no lo sé por qué no sé si para que no les vayan a detectar lo que están haciendo aquí hay otro es les le inflaron la cuenta a un millón de seguidores a esta persona a esta chica imagínense por la información que me pasaron 100 dólares por cada mil seguidores cuánto habrán ganado con esta con este cliente ponen otro dice cliente terminado a mira finish 100k le ofrecieron o sea la chica pagó una cantidad de dinero porque le den 100 mil este seguidores en instagram 100 mil seguidores y si se los se los dan es se los logran alcanzar a pesar de que esa persona ya tiene este un millón de seguidores ganados por su cuenta solicitó que le llenen que le pongan 100 mil seguidores más what the fuck y aquí otra chica que supuestamente está contenta 928 mil seguidores le hicieron subir así inflándole la cuenta tal cual sin problema sin problema alguno 24 horas de publicación los resultados 38 mil a cuatrocientos ochenta y cuatrocientos ochenta y siete mil el alcance que tuvo esta fotografía pero eso reposa la verdad no sé si esto es está bien es legal hacerlo o no lo es sinceramente no tengo mucho conocimiento al respecto si alguien de ustedes sabe de este tipo de temas estaría padre que lo dejen en los comentarios y esto puede llegar a ser legal no porque ganan muchísimo dinero ves que una cantidad brutal de dinero ganan haciendo este tipo de cosas dice estás estás interesado en crecer tu perfil hasta te invitan a que tú vayas a este a que te pues te llenen tu perfil de puros puros bots no es otra cosa más que eso aquí lo mismo en un supuesto cliente satisfecho y esta es la empresa por la por la que ellos se manejan para que ellos inflen tus cuentas no global business se llama la 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 supuesta empresa para que si tú quieres que tu cuenta sea inflada hasta por un millón de seguidores o cien mil los que tú consideres pero si tienes que pagar una muy rica cantidad de dinero para que tú puedas pues puedas inflar tus cuentas de esta de esta manera esta es la forma una de las formas en las que yao cabrera gana tantísimo dinero no por nada pueden ustedes ver los lujos que ellos se pueden llegar a dar comprando vehículos comprando esto comprando aquello y bueno es la única forma no porque de los vídeos que hace yao cabrera si entiendo que el chaval pueda llegar a ganar una buena cantidad de dinero pero este ha sumado a esto le le pones esta empresa que tiene no sé si bajo el agua este ganando tanto dinero por vender y inflar tus cuentas con seguidores bots pues si está muy cañón el vato se maneja muy muy cañón sabe cómo hacer dinero sabe cómo generar plata así por eso digo que el tipo es inteligente hasta cierto punto pero a costa de que a costa de tener una la me atrevo a decir que tiene la peor imagen de todo internet la peor imagen realmente es la por imagen que repito a él le ha de valer un soberano pepino porque pues él su cuenta bancaria todos los días está recibiendo dinero ahora el tipo pagará impuestos o qué onda eso sí no sé tendrían que hacer algún tipo de investigación para saber si el tipo paga impuestos con toda la cantidad de dinero que genera básicamente todos los días aquí en una historia hay una historia donde ellos están yendo incluso a buscar dinero ellos mismos lo dicen a dónde vamos vamos a buscar plata a un cliente satisfecho what the fuck en fin ahí les tengo la noticia ahí les tengo la actualización ya les traje un poquito más de chisme al respecto de todo este tema del señor yao cabrera van saliendo muchísimas cosas conforme van pasando los días ya vieron lo que dijo la novia la novia no puede hablar del tema obviamente ya pues ya sabemos todo realmente todo el mundo ya sabe cuál es la verdad aquí les he mostrado incluso el vídeo de la cámara de seguridad y bueno está completamente destapado ahora vamos a esperar a ver qué va a decir yao respecto al vídeo no él me imagino que va a decir es que es contenido es contenido para los chavales a ellos les gusta lo que yo hago típico típico de para poder zafarse y ya está no no pasó absolutamente nada cuando realmente pues sí pasa bastante de que pues los chavales lo ven y pensarán que que padre no hacer este tipo de de acciones en fin chicos ustedes aquí abajo en los comentarios déjenme sus opiniones de lo que piensan respecto al tema y dime tú qué piensas de la novia de yao cabrera que pues ella pues no puede decir nada no puede hablar ella tiene que estar siempre a favor de lo que haga pues el angelito de su novio y si alguien tiene conocimiento de este tipo de 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 temas de inflar cuentas en internet si es legal o no estaría también genial que me lo dejen aquí en los comentarios para yo ir a leerles y pues ya saber este si esto es legal o no yo me despido chicos que tengan un excelente día nos vemos en un próximo vídeo bye gente